Bueno, yo sé que esta semana yo no he tirado contenido, no he dicho nada, no he opinado en nada por el respecto, pero es que literalmente esta semana, como ustedes se han fijado, ha sido una semana bien fucking oscura para este país, en todos los sentidos de la palabra. Y de verdad que está cabrón que hayamos tenido que llegar a este fucking nivel de que estamos pidiendo, basically, ayuda al gobierno, pero obviamente no hace caso, como siempre, ¿sabes? Tienen que pasar cosas como las de Keishla y Cuidado, porque obviamente, yo lo voy a hablar claro, eso fue por el verdejo factor que trajo que los medios fuera, ¿sabes? Que los medios se pusieran a bregar, porque tantos casos que han habido aquí, aparte de lo de Keishla, que fue horrible, nunca le habían hecho tanto caso a algo de esta magnitud. Y con todo y eso, después de que pasa esto, y basically, pues los medios, pues, pusieron de su parte, y literalmente esto se volvió tan viral de que hasta internacional se fueron las noticias, pero sin embargo, a los casos pasados, a las otras muchachas, pues, no le han dado el énfasis suficiente. Cuñeta, ¿sabes? Yo pienso ya que estamos a un nivel de que nosotros mismos vamos a tener que, como siempre, pues, tomar la justicia en nuestras manos. ¿Qué yo quiero decir con esto? Cuñeta, yo le exhorto a todas las mujeres, que si no lo están haciendo, que lo hagan. Saquen fucking portación de armas, váyanse a coger clases de defensa personal, cualquier tipo de defensa personal. Mira, si tienen que andar con fucking taser, con cuchillo, lo que sea, pero se los digo de corazón. Ya esto está a nivel de que ustedes mismas las mujeres tienen que coger acción de que ya, de que, pues, no es justo, pero hay que hacerlo. Y ustedes tienen más que poder para hacer todas estas cosas, ¿sabes? No solamente, cuñeta, ustedes aguantan más que los cabrones hombres. Yo siempre he dicho que esa mierda que viene del pasado de que el hombre es el ser superior y que la mujer es la frágil, eso es mierda. Eso yo siempre he dicho que es envidia porque las mujeres aguantan más que nosotros. Vamos a ver, claro, cuñeta, nosotros no vamos a aguantar parir un bebé. Las mujeres sí lo aguantan, ¿sabes? Y las mujeres se pueden literalmente poner cualquier cosa en mente y la mierda es que lo ejecutan y cuidado si hasta mejor que los hombres. Pues, cuñeta, yo les exhorto a todas las mujeres que cojan clases de defensa personal, saquen portación de armas y si tienen que literalmente llegar a extremos de defensa por defenderse, fucking háganlo de verdad. Yo no puedo creer cómo hay todavía tantos hombres mamabichos que se cree que una mujer puede ser de su posesión o si la mujer no hace lo que él diga, pues tienen que tomar estas medidas extremas y para colmo, ¿sabes? Como que sin pena ninguna. Porque yo no puedo, a mí por lo menos no me cabe en la cabeza cómo tú puedes coger a una persona que tú supuestamente quieres y hacerle daño. Nada, eso es todo lo que tenía que decir, no hay que decir mucho, pero eso sí, como dije, suelta a las mujeres que tomen la justicia en sus manos porque si el gobierno no está haciendo nada, ustedes tienen más que poder para poder terminar esta mierda. Nada, eso es todo lo que tengo que decir y nos vemos en la próxima. Nada, eso es todo lo que tengo que decir, Gracias.